Ven a mí, que necesito de tus besos Me he vuelto loco y te confieso Que no te dejo de pensar Sé que vas a volver Lo nuestro nunca es suficiente Quiero tenerte y explorar tu cuerpo Todas las noches, mi amor Sé que me dijiste no, te quiero lastimar Seguirás mintiendo o a mí regresarás Te he buscado tanto y no puedo dejarte ir Has vuelto parte de mí Ya no lo aguanto más No quiero compartir tus labios Ni actuar como un total extraño amor Cada que paso junto a ti Sé que me dijiste no, te quiero lastimar Seguirás mintiendo o a mí regresarás Te he buscado tanto y no puedo dejarte ir Te he buscado tanto y no puedo dejar 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 Gracias.